¿Por qué cuando el profesor Ricardo del colegio le ofreció el micrófono y no quiso hablar? ¿A quién? El que está ahí con gorro, se llama Ricardo. No, porque justamente nosotros no queremos politizar un acto que es de todos los sectores políticos, un acto ciudadano. Y nosotros como parlamentarios hemos venido a apoyar a ustedes, a apoyar esta demanda de muchos chilenos que quieren una reforma, pero no de esta forma. Y queremos nosotros hacer nuestra pega desde el Congreso, escuchando a la gente. Y por eso preferimos que fuera hoy día la comunidad, los profesores, los apurados, los que se expresaran más que los políticos. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está abierto! Oh, ¡me puedo robar este panda! ¡Oh, me 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 lo robaste este panda! No, 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 no... ¡Tú es que nos vamos a pegar, nos vamos a dar robar el panda, tío! ¡¿Qué deseo, tío?! Tenían razón, pena no hay ¡Jajaja! ¡Aquí en verdad! ¡Jajaja! esta preciso el coño estamos buscando huevos que echas acai encontré por uno cuño vas a fudarme huevos no esperes la proxima bomba sera en el liceo no esperes culiago y hueon 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 oye porque no lae? estais masturbando? oooh si jajajajajaj minecraft fío maslo fío fío maslo fío fío maslo fío amigos mire ese pase hueon tu chucha CONCHEEEEE PUTA NO WEEEM les pongan el revej ahí diyamu chis saca to la gallina sacala rápido .... la toalla el zif sacalo saca el zif El cargador, el cargador La pera, la pera Y aquí más, nada más Las migas de pan Las migas de pan